Carreados, compra de votos, amenazas al personal, urnas embarazadas, quema de urnas, mapaches electorales, influyentismo y hasta batallas campales y jalones de greña se dieron Ok, puede que ver estas imágenes te desolucionan un poquito de ir a votar Que para qué va si de todas formas se van a robar los votos Que si hasta entre ellos mismos se hacen fraudes Que si Salinas mató Colosio Pero precisamente para evitar que estas cosas pasen existen los observadores electorales Pero vas a praca, ¿y eso es qué? De todas las estrategias que el INE tiene para asegurarse a que las elecciones sean limpias La mejor de todas es hacer que la misma gente se vigile entre ellas Es un ciudadano independiente, ajeno a un partido político Que tiene el interés de saber qué se hace el día de la jornada en la casilla La modalidad en línea facilita a aquellos que utilizan ya las tecnologías Y para aquellos que quieran decir, no, pues yo voy de manera presencial Solamente tendrán que llenar una solicitud ¿Cómo funciona? Entras a INE.mx y le das este recuadro de observador electoral Le registras, haces un cursillo en línea y listo Puedes ir de chismoso a cualquier casilla Y si algo le gusta a la gente, es el chismecito Ahora vamos a poder ver en primera persona todo lo que pasa en las elecciones Le puedes joder los planes a los políticos corruptos que quieren hacer fraude en estas elecciones Si tú quieres visitar todas las casillas de todo este distrito Tú puedes ir y visitar todas las casillas Tomas un curso Aquellos que lo hacen en línea, pues recordarles que tienen hasta el 7 de mayo para registrarse Y posteriormente se les da una fecha límite para que concluyan su modalidad en línea Te puedes registrar en línea y tienes hasta el 7 de mayo Y entre más mejore porque unos cuidamos a otros y otros nos cuidan a unos Si el pueblo los quiere, que les den poder Y si no, a chingar a su madre Sin andar quemando urnas a ver a quién le apesta mal a la riata Porque la democracia no solamente sirve para poner políticos, sino también para quitarlos Y a eso le tienen un chingo de miedo Invitar a toda la ciudadanía a que se registre Van a ayudar a darle más certeza a los comicios electorales Y que si llegan ustedes también a salir sorteados como funcionarios de mesa directiva de casillas ¿Quién mejor que ustedes para estar ahí ese día y contar los votos de sus vecinos? Y decir, yo estuve ahí, yo lo conté Y nadie me va a venir a mí a contar pues qué es lo que se hace en una jornada electoral Así que si te queda una pizca de patriotismo después de toda esa mamada de división de pueblo Que nos han querido meter la cabeza a huevo durante años Regístrate Si te queda un poco de amor por tu raza entre toda esa campaña de odio entre el pueblo Con la que la clase política nos ha querido engañar Regístrate O nada más, si estás harto de los corruptos y les quieres dar en la madre donde más les duele Regístrate como observador electoral Si te registras ahí nos vemos Graben todo cabrones, andan bien nerviosos por esto Regístrate como observador electoral